Hola a todos, ¿cómo estamos subadistas? Aquí os traigo un pequeño avance de las nuevas mejoras de Ragnarok. Ya sabéis que tenemos un servidor propio en el cual os hemos ido mostrando estos días en los anteriores directos, sobre todo, cómo estábamos construyendo todo lo que es la base, la base de madera, el establo y otras cosas, como lo que son los dragones y demás. En este caso, como estaba diciendo, os voy a mostrar los nuevos avances en lo que es el desarrollo de este mapa. Este mapa Ragnarok, chicos, sabéis que empezó con un 50% aproximadamente del mismo, totalmente gratuito como un DLC dentro de Steam, pero, o sea, dentro de lo que es el propio juego, pero poco a poco lo están acabando. Entonces, en este caso, voy a darme una vueltecita aquí con el dragón, para que veáis cómo se ve todo, todo lo nuevo. Espero que os guste. Así que vamos a comenzar saliendo de la base, como habéis podido ver, y vamos a ir por el lado derecho, porque precisamente es la parte sur, la parte sur de sur oeste, ¿vale?, del mapa la que han habilitado. Toda esta zona ya estaba abierta, ya la hemos explorado, hemos estado por aquí haciendo nuestras aventuras, muy divertidas, por cierto. Y, bueno, como podéis ver, vamos con un dragón de fuego. Es un dragón de fuego que el otro día, con mi amigo Reyes, estuvimos haciendo uno y otro. Tenemos los dos un dragón de fuego de alto nivel, ¿vale?, aparte de alguno más que hay por ahí en la base. Y con este, lo único que no me acaba de gustar es que tira estas partículas de tipo así fuego, ¿no?, mientras va volando. Así que por eso utilizaremos la vista frontal, ¿vale? Lo que pasa también, chicos, que os digo, es de que sí que con esta vista frontal el manejo, ¿vale?, para lo que es la cámara, cuesta un poquito más. Pero dado estos apuntes, vamos a lo que nos interesa. Ahora, llegando a esta zona, nos damos cuenta de que el mapa, antes, había una barrera invisible, bueno, visible, ¿no?, porque era como traslúcida, en la cual ya no podíamos sobrepasar. Por lo tanto, teníamos que darnos media vuelta porque no podíamos continuar avanzando. A partir de aquí, todo esto es lo que han ido, que ya estaba como vacío antes, como limpio, que no había nada, no habían árboles, no había nada. Y ahora sí, chicos, ya empezamos a tener más cosas. Todo esto sí que existía, ¿eh?, que toda esta parte aquí pantanosa existía. Pero vamos a lo que interesa, estamos a punto de llegar. Este vídeo no va a ser muy largo, como podréis ver. Así que espero que disfrutéis de lo que va a venir. Las novedades de Ragnarok, chicos. Y aquí, no primicia, no lo sé, pero en el canal, en Alexubadu, lo tenéis, chicos. Claro que sí, en nuestro propio servidor. Así que vamos a ello. Llegamos a esta zona de medio, el pantano que se acaba, como que tiene también, como que una mezcla, ¿no?, entre lo que sería zona barrosa, zona de lago, zona con algunos hierbajos, como podéis ver, por llamarlo así. Pero es lo que es. Y entonces, nos encontramos con una isla al fondo, que es increíble, chicos. Vamos a empezar con la primera isla. Vamos a acercarnos a la misma. Vamos a amorrarnos ahí, a ver qué encontramos. Y qué hay en esta isla. Para empezar, lo que estoy viendo, y me está gustando bastante, es que han puesto a la izquierda un cultivo. Veo que hay un campo de cultivo, chicos. Y a la derecha acabo de ver una construcción chulísima. Vamos a aterrizar, vamos a aterrizar. A ver, a ver qué hay por aquí. Bueno, eso de aterrizar, también, espérate, que con semejante dragón tiene sus complicaciones. Vamos a buscar un huequecito. Aquí entre el fuego del dragón. Es difícil, chicos, pero ahí vamos. Vamos llegando, vamos a aterrizar. Aquí mismo, venga. Abajo, chicos. Pósate. No, media vuelta. Hay que buscar el hueco. Pero, qué chulada esto de aquí. Esto lo tengo que ver. Esto lo tenemos que ver, chicos. Claro que sí. Vamos a ello. Vamos bajando. Aquí mismo. Y yo que me voy rápidamente a esa parte. ¿Qué será esto? Bonitas vistas. La verdad que sí. Espérate, que por estas piedras no hay quien pase. Un momento. Daremos la vuelta. Y el bodyblock del dragón. Venga, venga, vamos, venga. Uy, uy, uy. Esos sonidos no, ¿eh? Qué chulada, chicos. Vamos a subir. Guau. Qué detalles. Qué chulo, chicos. Casi como unas ruinas tipo medievales. O que, bueno, en fin, también en la, no sé, en el ambiente de Ragnarok, bueno, en sí, Ark, al ser primitivo y al mismo tiempo tener cosas como que, dices, bueno, en la perihistoria tampoco había ruinas medievales, ¿no? Pero, bueno, tiene su gracia, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Qué guapada. A ver qué enfoco mejor con el zoom. Qué guapada. Me encanta esto. Aquí tengo que construir algo. Tenemos que construir algo a la familia. Un olivo, chicos. Madre mía. Y esto de aquí, ¿qué será esto? Y estas flores, de verdad, que ya me he dado cuenta cuando he llegado. Mirad el mar desde aquí. Uy, uy, uy. Creo que hay un bichito ahí abajo. El pobre un poco encallado en la roca. Pero vamos a darle caña, chicos. Vamos por aquí. A ver qué encontramos. Uy, por aquí no salto. Bueno, podría, ¿eh? Podría, pero. Mejor que no. Y un poquito más a la derecha. Ahí. Perfecto. A ver. Vamos bajando. Vamos a pillar el dragón. Vamos a ver ese cultivo de ahí. Vamos a ver el cultivo, chicos. Venga, va a volar. A ver, a ver, a ver. Qué bonito está quedando este mapa. La verdad que sí, ¿eh? Qué detallazo. Qué chulada. Qué chulada de mapa. Me encanta. Me encanta, sinceramente. Conozco, bueno, y de hecho, tenemos, chicos, aquí en el canal, tres servidores de Ark. Tenemos el de Volcano, tenemos el de Island y tenemos el de Ragnarok. También tenemos otro, el de Valhalla, si no me equivoco. Se llama así, pero lo usamos muy poquito. Y está como que muy abandonado totalmente. De hecho, bueno, están todos abandonados porque estamos en Ragnarok. Pero sí, los tenemos todos ahí guardaditos, chicos. Y estas plantas de cultivo que está dándome aquí. Un montón de semillas. Vamos, vamos a seguir explorando las novedades del mapa, chicos. Esta isla está muy interesante, muy bonita, muy bien acabada. Vamos a ver la siguiente. Que hasta aquí, cuidado, porque esta es la parte de las islas. Vamos a ver el interior, lo que nos encontramos, la verdad que sí. Uy, que me quedo sin agua. No, 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 un momentito. Necesito beber, chicos. Así que lo mejor para beber es un baño. Ahí. Glup, 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 glup. Ahí está, si os fijáis a la derecha. Y comida también me falta un poquito. Vamos a subir la comida. Un poquitín. Eso es. Vámonos. Ya tenemos comida y tenemos agua. Importante. Ya sabéis que esto es un survival. Es un supervivencia, este juego. Y hay que comer, beber, protegerse, cazar. De todo, chicos. Cuánta lluvia. Lo que faltaba ya. Que nos caiga una tormenta. Por favor. No pasa nada. ¿Y eso? Mirad qué chulada también que han construido ahí. ¿Qué será esto? Esto viene con el mapa. O sea, no es que lo haya construido alguien, digamos, un jugador como yo mismo, ¿no? Dentro de mi mapa. Sino que esto viene ya suministrado por el propio DLC. Tenemos aquí una construcción también como derruida medieval. Guau, qué pasada. Esto, ya sé a quién le va a gustar mucho. A mi María, a mi niña, le va a gustar muchísimo. Claro que sí. Y espero que os guste también a vosotros. Ya sé que no es lo más seguido en el canal. Pero la verdad es que es un juego que a mí me atrae mucho, sinceramente. Y la gran mayoría de mis amigos. Recomendable, sí. Pero, chicos, necesitáis equipo. Necesitáis una máquina que tenga, recomendable, mínimo 4 GB de vídeo. Y que sea de una GTX 750, la de 4 GB de vídeo, la TI de 4 GB de vídeo. Que la gran mayoría no lo tienen. Así que una máquina actual sería, para moverse bien por ARK, una mínimo, una GTX 1050 TI de vídeo. Porque si no, no vais a poder jugar. Sí podréis, pero no estaréis bien. Calidades bajas, no lo veréis nunca así. ¿Vale? Vamos a ello. ¿Y esto? Una poza. Bueno, una poza. La construcción se mete debajo del agua. Qué chulo. A ver, a ver. Vamos a bucear un poquito, chicos. Ostras, el ruido del agua y todo. Uy, eso es un tiburón. ¡Coño! Ah, no. Perdón, qué susto. Perdón. No, no. No era un tiburón. Vamos arriba, chicos. Qué guapada. Y vaya tormenta que me está cayendo. Me estoy quedando aquí totalmente, vamos. Chopo, chopo. Vámonos. ¿Y esto? Aquí hay unas columnas. Pero no hay nada. No hay nada, pero está interesante. Vamos a bajar. Qué guapada. Me encanta. Me encanta, chicos. Espero que os guste. La verdad es que Ragnarok promete muy, mucho. Ya lo que había habilitado el 50% del mapa es increíble. Así que con esta nueva amplificación, o ampliación, perdón. Esta nueva ampliación, la verdad que va a ser increíble. Vamos a ello. Nos despedimos de esta segunda isla. Qué bonita. Sí. Vámonos para la derecha. Por donde veníamos. A ver si para de llover. Así que ya lo sabéis, subaristas. Si queréis jugar a Ragnarok, aquí tenéis un servidor propio para que podáis venir a construir vuestras cosas. Vuestra casa, vuestra base. Y si queréis pelearos, pues de momento no. Pero bueno. Para que empecéis, para que podáis construir. La verdad que sí. Aquí tenéis un pedazo de servidor para vosotros. Vamos a ello. ¿Qué es esto? Mirad la construcción. Vean ahí qué chulada ese puente de piedra. De piedra, vamos, natural. Bueno, aquí hay un pequeño lagazo. Esto es típico, ¿vale? En Ark suele suceder, sobre todo cuando retexturiza lo que vas explorando. Para que veáis. Y más con la lluvia, el physics y todo lo que está sucediendo aquí. Physics me refiero a partículas y cosas así que hay por ahí en la pantalla. Cada gotita de agua que cae. Cada rayo. Venga, vamos a ello, chicos. Y esta poza. Interesante. Mucho pescado ahí, ¿eh? Para pescar. Qué bonito el dragón. La verdad que sí. Vamos a continuar. Creo que ahí enfrente. Y daremos la vuelta a la izquierda para ver qué encontramos. Qué promete bastante toda esa zona de agua. Vamos a ver. Un poquito de velocidad con el dragón. A toda tralla. Avanzaremos un poco. Toma rayo. Bueno, trueno. Relámpago. ¿Cómo queréis llamarlo? Bueno, todo junto, ¿no? Relámpago, el trueno. Qué chulada esto también. Sí, 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 sí. Bajaremos, a ver. Qué bonito, chicos. Me encanta este mapa. Qué bien hecho está. Cuánto detalle. Piedra, piedra. Con tormenta incluida, chicos. Tendremos que traernos el paraguas a jugar. Otra isla por aquí. Vamos a situarnos. Toda esta zona, el 25% del mapa. De abajo es donde estamos. Ya estamos en el borde, chicos. Estamos abajo en el borde. Vamos a ver qué hay por aquí. Una isla. Muy bien, muy bonita. Y aquí, creo que esta parte sería el otro tanto por ciento que falta. El 25% del sureste. Que todavía falta que lo habiliten. Porque lo veo muy vacío. Si os fijáis, casi no hay nada. Me imagino que llegando aquí, cruzando el trozo de agua, debe de estar en construcción. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Ostras! Espera, espera. ¿Y esto de aquí? Es como una especie de puente de ruido, de piedra, encajado. Vamos a aterrizar, vamos a aterrizar. ¡Ostras! ¡Qué gaviotón me he encontrado! Espera, espera. ¡Uy, uy, uy, uy! Fallido. Volvamos, chicos. Venga, dragoncito. Que tú puedes. Aterrizamos por aquí. Se lo piensas, se lo piensas, se lo piensas, se lo piensas. ¡Ahí estamos! Perfecto. Vamos a dejar el dragon un ratito, que descanse. Vamos a ver esta construcción de aquí. A ver por dónde se baja esto. Vamos a ver qué es esto. Por aquí no. Me parece... Aquí está. Pedazo de escaleras, chicos. ¡Qué bien hecho está! La verdad que sí. ¿Quién anda por ahí? Vaya gaviotas, Dios mío. ¿Y esto? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué realístico! La verdad es que Ark promete mucho. Ya lleva tiempo jugándose. Y tened en cuenta que todavía está en acceso anticipado. O sea, de hecho, no está acabado el juego. Ya no hablamos de Ragnarok, que no está acabado. Sino de Island, el juego en sí, el HUD, todas las opciones. Están retocándose. A ver. Pues no. Nadaremos un poquito, me parece, a mí. Para salir de aquí. A ver. No. Por aquí tampoco podemos. Nadaremos un poquito más, sí. Un poquito más. A ver qué hay aquí. Una hiena, chicos. Una hiena. Una hiena prehistórica. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Pero si no te iba a hacer nada, solo te estaba mirando. ¡Qué susto! Aquí tenemos la otra parte del puente, chicos. Qué bonito, qué bien hecho. Me encantan los... ¡Uy! ¡Pale! Momento, perdón. Ha sido una equivocación. Volvamos. Esto es lo que tiene a veces correr demasiado. Espera, espera, espera. Me lo voy a dar. A ver. ¿Seremos capaces de llegar ahora, chicos? A ver, a ver. Llegaremos por aquí. Carrerilla. Uno, dos y tres. ¡Toma ya! Bueno. Sí, la velocidad... Hay que tener cuidado con ella, ¿eh? Espérate que ahora tenemos que salir de aquí. Intentaremos un poco más. Venga. Vamos. Ahora sí. Perfecto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahí estamos, chicos. Continuamos. Andaremos normal, ¿eh? Que si no... Si corremos mucho, nos vamos. Nos vamos al carajo. Venga, chicos. Subamos. Vamos a pillar el dragón. Y continuamos con esta exploración. Venga, venga. ¿Qué hay allí? Creo que aquí acaba, chicos. Sí. Aquí acaba el mapa. Porque no hay nada ahí enfrente. Si os fijáis, está totalmente pelada la isla. No existe nada. Interesante. La verdad que sí. Debería de verse ya una malla. Ahí está. Mirad. ¿Ves esto traslúcido? Aquí acaba el mapa. No podemos pasar. Todo eso lo tienen que... O sea, todavía lo están construyendo, ¿vale? Mirad qué pedazo de pez. De pescado que hay aquí abajo, tú. Madre mía. Qué laguna más chula, chicos. Qué laguna más chula. Cada día me gusta más, como iba diciendo. Cada día está mejor hecho. La verdad que sí. Guau. Qué bonito. Qué bien hecho está. ¿Y eso? Son dragones, chicos. Dragones salvajes. Tranquilos. ¡Epa! Que aquí hay muchos más dragones. Esto está lleno de dragones. Vámonos. Corre. Sal de aquí. Que nos atacan todos de golpe. Bueno, bromas aparte. Porque no nos pueden atacar. Porque yo corro más. Con mi pedazo de dragón. De fuego alfa, chicos. Así que vamos por aquí. Un poquito para la izquierda. Qué bonito. Qué bonito. Uy, dragoncito. Vamos a sacarle. ¡Toma, chavalín! Eso para que no te olvides. ¿De quién manda? Y vamos a ver qué hay por aquí. A ver. Uf. Un momento. La cámara que le ha vuelto loca. La cámara, chicos. Ahí estamos. Cargando unas cascadas por aquí. Un río. Mirad cómo discurre el agua. Qué realístico es, chicos. Uy, ¿ves lo que decían las particulares? No me dejan ver. Pero fijaros qué realístico hasta el agua. Daremos la vuelta que por aquí. Tiene que haber algo. En esta zona. Que creo. Deberíamos de mirar el mapa porque creo que por aquí. A ver. Sí. Estamos justo en el centro de ese 25% que han habilitado. Entonces toda esta zona es nueva. Mira. Dos rex. Dos rex, chicos. Espera. Aterriza, aterriza. Para, 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 para. Tenemos dos rex a la izquierda. Dos rex a las nueve. Vamos a ver si vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Creo que vienen, creo que vienen. Ya me ha visto. Ya me ha visto. Que viene, que viene. Toma, mecherito. Regalito de la casa. Y el otro. Que viene el otro, que viene el otro. Toma, chavalín. Ahí estamos. Nuevo nivel. Qué bonito. Venga, un poquito de daño. Cuerpo a cuerpo. Que nos falte. Y vamos a verlos. Han quedado tostados a la parrilla, eh. Mira, mira, mira. Uy, uy. El dragón. Tenía hambre el dragón, eh. Se los ha comido. De un bocado. Bueno, vamos a continuar, chicos. Este pedazo de ampliación del DLC de Ragnarok. Que está quedando impresionante. Vamos a verlo. Poco queda ya por ver, creo yo. Pero que no quede ni un resquicio. Así como novedad. Aunque seguro que ahora, en los días venideros, iremos descubriendo aquí, los amigos, las cuevas ocultas. Y todos los demás aspectos del trozo nuevo. Será muy interesante de ver. Sí. Vamos a ver, chicos, qué tenemos aquí. Vale, sí. Ya estamos rozando la parte del 50. La palabra ME que veis. Ya estamos a la parte de arriba. Así que hasta aquí sería la parte nueva. Que han habilitado. ¿Ok? Hay un trocito allá a la derecha, tal vez. Pero sí. Toda esta es la parte nueva. Y la verdad es que espectacular. Esta parte ya la conocemos. Aquí ya estaríamos en terreno conocido. Y esta parte de aquí abajo, que aún no hemos visto, y es de la parte nueva. Pues simplemente vamos a hacer una bajadita en picado. Un pelín. Y vemos que es la parte de la isla. Donde colinda con las islitas o islotes pequeños que hemos encontrado tan bonitos. Por aquí la verdad es que hay que construir una casita que está muy chulo. Así que bueno, llegando aquí. Vamos a ver dónde podemos aterrizar. Por aquí. Qué bonito. Fijaros qué realístico todo. Qué bien hecho está. Impresionante. Me encanta. Vamos a aterrizar. Aquí el dragoncito. Y bueno, chicos. Pues Ragnarok. La nueva ampliación del 25%. La parte sur-oeste que ha sido habilitada. Y que aquí en Alex Subaru, ya lo sabéis, os hemos mostrado en este directito, no, sino vídeo, ya lo sabéis, para que podáis disfrutarlo de una manera rápida, explicada, en primera mano. Y nada más. Que muchos saludos para todos. Muchas gracias. Que nos vemos en el siguiente. Como siempre digo, salud y suerte. Y nos vemos en el siguiente. Así que hasta el ratito, chicos. Un abrazo. Nos vemos. Chao.